La ordenanza de valoración del suelo no afecta al sector rural, según el director de Avaluos y Catastros del municipio. Se anuncia una reforma definitiva a esta medida en los próximos días. No afecta absolutamente nada menos al sector rural la ordenanza de valoración del metro cuadrado de suelo, que fue reformada en primera instancia, dijo Eloy Barberán, director del departamento de Avaluos y Catastros, que explica el motivo. La legalización siempre la ha hecho el MAGAP a través de los departamentos correspondientes de la Secretaría de Tierras. La Secretaría de Tierras es quien se encarga de la legalización de todo lo que son hectáreas del sector rural y la valoración municipal en ese caso no afecta absolutamente en nada. Posteriormente esto sí se toma en cuenta para el asunto de la emisión de los títulos de crédito. Cree que la ordenanza se ha malinterpretado, aunque aclaró que las reformas no son definitivas. Falta su aprobación total, por lo que pueden continuar cambios y así entre en vigencia luego. El municipio en la legalización de las hectáreas del sector rural, lo único que da en este proceso es un certificado que indica y certifica de que la finca o la quinta del compañero campesino está en el sector rural. Esa legalización completamente la cierra del MAGAP. A nosotros nos llega simplemente ya la escritura una vez registrada e inscrita en el registro de la propiedad y con eso procedemos a ponerle a nombre de tal o cual compañero del sector campesino superior ya con el título. Los valores no se han exagerado. Se hizo un estudio con anticipación que permitió estipular dichos montos y que las reformas son parte de un análisis y diálogos con algunos sectores. Cada ordenanza para efectos del sector rural lo único que afecta es al valor de suelo de las cabeceras parroquiales. Las cabeceras parroquiales tienen un valor de suelo que nunca fue de un dólar el metro cuadrado como se dijo. En Taviazo estaba 6 dólares el metro cuadrado en la parte urbana de esa cabecera parroquial, en los centros poblados. Los concejales decidieron que en el centro de la ciudad se incremente del valor que regía en la administración anterior que era 172 dólares, se incremente un 30% y llega a 220 dólares. La ordenanza también articula el pago de citerna y cerramento. ¿Por qué? Mi amor, son factores técnicos, factores técnicos que se incluyen para la valoración de un inmueble. Pero lo que más hay que tomar en cuenta aquí es el valor del metro cuadrado, los factores técnicos de acceso como son vías, servicios básicos y la valoración en su conjunto del metraje cuadrado de construcción, de la construcción propiamente dicha, de un piso, de dos pisos y los metros cuadrados que esta tenga. Andrea Chere, Telecosta.